La verdad que para mí es un placer siempre venir, me encanta. Y en este caso voy a presentar mi último libro que se llama Mis sabores preferidos, junto con Máximo, que es mi hermano, que viene a presentar él también su libro. Y bueno, la idea es contar un poquito cómo nacieron los libros, hablar de nuestra familia desde adentro, que nos vean juntos, porque está bueno, y hablar de este libro que salió el año pasado. Que lo que traté de hacer fue elegir 20 productos, mis 20 productos, o fruta y verdura preferida, y de esos productos hacer varias recetas a la vez. Bueno, la verdad que son tres cosas muy bonitas. Punta del Este, estar acá haciendo la presentación del libro, y bueno, estar con mi hermana, por supuesto. No en ese orden, necesariamente. Y el tema de los libros, para mí es una sorpresa, porque yo soy cocinero de toda la vida, Juliana también, cocineros de oficio, lo nuestro es cocinar, lo nuestro es agarrar productos con las manos, modificarlos y dárselo a la gente. La verdad que hacemos cosas muy distintas los dos, yo lo admiro un montón, y me encanta que le vaya bien, me gusta ayudarlo, me gusta verlo, nada, cómo creció, para mí es un excelente cocinero, al margen de que sea mi hermano, y nosotros tenemos eso de camaradería entre nosotros, todos los cocineros somos amigos, o hay muchas cosas en común, en este caso, además de tener todo esto, somos hermanos, así que es un placer, es re lindo. Disfruté mucho escribiendo el libro, disfruté mucho el proceso intelectual de escribir, de poner en el papel el pensamiento, y tratando de que la gente interprete lo que uno quiere. Traté de ir más allá de la receta, como un paso, un montón de productos, y un camino tan comienzo, desarrollo y final, sino que traté de poner un poquito de filosofía en las recetas también. Un poco de tratar de contagiar al lector, en este caso, con mi intuición y mi sensibilidad en la cocina. Yo no cocino tanto como mi mamá, porque me dedico a eso, no es que caza, guerrero, cuchillo, no, pero trato de, cuando cocino son los fines de semana, elijo cocinarle a amigos, o a mis hijos, a quien sea, pero trato de hacer algo rápido, simple, bien de casa. Yo soy menos sofisticado que Juliana, ella es muy etérea y elegante, yo soy un poquito más rústico, más gutural, cocina para comer con hambre, para saciar el instinto alimenticio, definitivamente hecho con mucha garra, y qué bueno estar en Uruguay, justamente un país que está tan identificado con esas características, que traer este libro donde no es un libro hecho de un cocinero a otro cocinero, sino es un libro hecho de alguien que ama la cocina para otra persona que ame la cocina. La verdad es que a mí me gusta comer simple, fresco, lo más liviano que exista, ¿no? Depende. Y cuando me voy a romper la boca, digo, bueno, acá sí, estoy lista, abro y me entrego. Pero no, no soy exigente. Realmente creo que en una buena cena, lo más importante no está sobre la mesa, sino que está sobre las sillas. Entonces, me parece que para plantear una buena cena, hay que plantear, ok, ¿qué vamos a poner sobre las sillas primero? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a compartir ese momento? Y después, armar en función de eso. Sí, el libro, al igual que los otros tres, se vende acá en Uruguay, ya está hace bastante. Y es un libro que invita a cocinar con el mismo estilo que los otros, donde hay recetas más simples, por ahí algunas más elaboradas, pero siempre con ganas de incentivar a la gente a cocinar. Máximo placer por la cocina. Máximo placer por la cocina.